Lo más bonito de mamá es su forma de amar. Su amor incondicional hace que la quiera más. Con ella me gusta cocinar, también observar el mar. Ver sus ojos color cristal y que me cante su canción especial. Los lunes vamos al parque, los martes vamos a la playa. Los miércoles nos quedamos en casa y comemos ensalada. Abrazar y respetar, cuidar y querer, salir y jugar, son las cosas que a ella le hacen especial. Hoy es tu día mamá, deseo que lo pases fenomenal. Que celebramos muchos más, juntos hasta el infinito y más allá. ¡Feliz día a todas las madres! ¡Feliz día a todas las madres!